Por la avenida Francisco Villa, entre el Fobista 96 y la calle Tordo, se encuentra un terno baldío en total abandono. Este se ubica en una zona comercial muy importante y que es parte del fraccionamiento Las Aralias. Al frente de este lugar está la zona comercial de Fluvial Vallarta. Como este terreno no está bardeado ni cercado, es un lugar perfecto para que algunas personas lo usen de basurero. De hecho, este lugar huele a basura. También hay una buena cantidad de poda que aquí fue abandonada. De igual manera, parte de la banqueta de la calle Tordo está tapada con maleza y ramas de árbol que impide el libro paso de las personas. Este reporte se da en una zona netamente comercial y urbana frente a la segunda avenida más importante de la ciudad como es Francisco Villa. En este lugar está una parada de camiones y los olores a desperdicio se perciben en toda la zona, ya que las bolsas de basura abandonadas ahí y con desperdicios están por todo ese terreno. Otro punto negativo de este lugar es que a causa de la falta de banqueta por la calle Tordo, muchas personas prefieren pasar por el medio del terreno, donde hasta allá existe una vereda, porque la gente camina por este lugar que por las noches también es una zona oscura, por el pobre alumbrado, lo que representa un riesgo para esas personas que se aventuran a cruzar por ese terreno abandonado. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias, Alberto García.